Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videíto Bienvenidos de nuevo a One Piece Capítulo 1080p ¿Cómo la calidad de este vídeo? ¡Ole, ole, ole! Y luego veremos los jinetes del apocalipsis Seguime en Twitch que veo One Piece todos los domingos en directo Eh... Y vamos a ver a ver qué tal este cap Capítulo 1080, eh Espero algo especial 1080, eh, por favor, te lo pido, eh Espero algo fuertemente especial O si no, bueno Te lo pido One Piece Y me la pela Y me la pela Venga, vamos a ver, vale, vamos a ver yo Vamos a darle A bailar Total, eh, en cuanto más me escucha En cuanto más lo escucho, más me gusta, eh Cómo me molaste, oh, pren, cabrón Na, alto opening, cabrón, alto opening Alto opening Bueno, para la gente que vea esto en YouTube en el capítulo anterior Eh... Uff, Yamato Uta 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 Joder, empezamos fuertes, cabrón Un poco bajo, ¿no? Ja Os dijimos que quitaseis la B Pues alerta de spoiler No la quitamos Se viene Se viene Nueva recompensa de Luffy ¿Ya? El puto Morgan, mi padre En verdad, ¿eh? Y está con la foto del Gear 5, cabrón Está con la foto del Gear 5 En la nueva recompensa, ¿eh? Una foto de Luffy con el Gear 5 Con el... En el Nika Y con la D en su nombre Je, 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 je ¿Y cómo le voy a poner? Monkey D... Monkey D... Luffy No queda bien Con Gold y Roger tuvisteis suerte Pero con Monkey... No queda bien, lo siento Han sido derrotados ¡Eh! ¡Gazza Savoy! ¡Ale! ¡Oh! ¿Qué cojones? ¿3.000 millones a los 3? Por la carísima, pavo Trafalgar 3.000 millones Luffy 3.000 millones Y Kit también 3.000 millones Por la puta cara A ver, Luffy sí Pero Trafalgar y Kit Por la cara, cabrón A ver, que sí Que se han cargado a Big Mom y tal Pero... A ver Luffy se ha dejado en 2.000 millones Como poco ¡Dios! Ahí se ven bien ¡Uf! Y la foto de Luffy es magistral, eh La foto de Luffy es magistral Me encanta La Kit y Logos también Pero Luffy es God Es la primera vez que la cambian De postura, ¿no? Pues siempre he tenido la misma Siempre estaba con la mano en plan así Ahora... Que God Me flipa Me encanta Como dato Estos 3 suman 9.000 millones Y Big Mom y Kaido sumaban 8.900... ¡No me jodan! ¿Esto es real? Suma más que Kaido y Big Mom juntos Me cago encima, chaval 3.000 Fucking Millones De recompensa Realmente Luffy acaba de duplicar su recompensa Porque cuando Katakuri Era 1.500 millones Ahora tiene 3.000 millones La ha duplicado por la cara Ah, Luffy merecido, la verdad Porque... Con todo esto Vale muchísimo más Por eso creo que Luffy Luffy vale más Que Kit y Logos juntos Creo yo Por lo que significa Para el gobierno La amenaza para el gobierno Pero uf, cine Aunque me hubiese gustado Una presentación más guapa La verdad De las recompensas Pero bueno Así yo feliz, eh A Lou le jode Y a Kit le jode No tener más Uf O sea, yo quiero ver Las demás recompensas Tío Que el puto Zoro Se ha cargado a A King Y Sanji A Queen También tienen Tienen que subir La de todos A Chopper le pondrá Una puta A ver A Chopper no le pondrá No comienza muy buena Porque tampoco ha hecho Una puta mierda En este arco La verdad La comida va a durar Un segundo Jinbei, todo para ti Y eso no ha zapado todo Mi padre es Jinbei Mi padre es Jinbei Y eso no ha comido Ole Y hace dos capítulos Estábamos de hostias, eh Gratis Se van a arruinar Joder Cómo amo a Yamato, tío Cómo amo a Yamato Es que no puedo más, eh Cómo amo a Yamato Tú sí que eres una joya Tú para adentro, tú ¿Cuánto mide Yamato? Por cierto Creo que nunca lo he preguntado ¿Cuánto mide Yamato? ¿Es más alta que yo? Tiro el blanco de goma Eso no vale, cabrón Dos con quince Pero Tres metros No, tres no Pero doscientos y pico sí, eh Dos quince o así fácil A Chopper se le dará algo bien Aparte de curar Ole Lo más útil Que ha hecho Chopper en Wano ¿Qué opinas tú, un bro Que eres fan de Yamato Es hombre? ¿Qué opinas? Yamato no es hombre Yamato es Oden Yamato no es hombre Ni mujer Es Oden Punto Dale, Brook Cerdo, dale Dale, dale, dale Hiori Golab entre Hiori y Brook Pero Si soy ¿Y ahora? ¿Con las espadas? Adivino Alguien que estaba muerto Está vivo Ah, coño, Robin ¿Siguieras vivo todavía? ¿Aún estaba viva? ¿Hace que no la vemos? Qué susto ¿Petsuni? ¿Petsuni? Cómo me gusta la voz de Robin Es una barbaridad, eh No sé cómo no la gustan En más sitios ¿Qué ponen en Ponegriff? ¿Traducción, porfa? Plot Es un D Plot Es la madre de Luffy Sí, porfa Ojo Antiguo Shogun de Wano Por toda la puta cara Soy el padre de Oden No me toques los huevos Seguía vivo el pavo Hostia puta El abuelo de Momo Hostia, la verdad que nunca nos preguntamos que Que había pasado, la verdad Joder Se cagó, vamos El verdadero padre de Diamanto Entonces lo de la nariz ha sido de una baiteada bestial, eh A ver, eso ya que era obvio Vale, Lore, 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 Lore Esto es lo que me interesa Lo pone ahí Es lo que estaba escrito Le pone a gritar a Baza Su puta madre No ha llovido desde entonces ni nada No ha llovido desde entonces ni nada, tú Su puta madre ¿Qué? ¿Qué es? ¿O quién es? Un antiguo campo de esclavización Excavación, creo, ponía Mira, King y Queen no han muerto Drop ¡Adiós! Ha llegado ya el... Uf, buen rellazo el cabrón, eh El tercer... El tercer almirante Pero no están heridos, tío Bueno, abremos la puerta que tiene A ver, ese almirante débil no será tampoco, ¿sabes? Adortemir están heridos, la verdad ¿A quién me recuerda la cara, tío? Me recuerda la cara a alguien Pero no sé identificar a quién de One Piece Que ha salido... Que ha salido antes Es gitano Fuelos, me encanta, eh Joder Señor Pink Ah, vale, ves Es personal de algo Mira, es que Queen y King están bastante... Están heridos todavía Y moralmente también están jodidos Uf, la animación, eh Cuidado Ahí están las plantas ¡Wow! Está fuerte, eh Y les quita la energía vital Vaya animación por la cara, eh ¡Pues qué ágil es el puto Queen, eh! Ya lo sabíamos, pero... ¡Adiós atravesado! ¿Los van a matar? ¿Los van a matar? Es una fruta... Logia, ¿no? No, será para Messia quizá, ¿no? ¡Ah, Dios! Se los está meando, eh Los matará a todos Los van a matar, eh King delgado Vamos a pensar que nunca vería Los ha humillado a todos En cuestión de segundos, eh Los ha humillado a todos En cuestión de segundos, eh Típica loss mythical Pero, 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 pero Oye, de verdad Oye, de verdad De verdad Después de toda la burrada Que han hecho con el Gear 5 Aún les queda presupuesto Para hacer esto, tío No se lo diga a Sakazuki Yo lo odio Es normal, gracias Vamos a ir a por Luffy Te has apañado Te faltan huevos Pera por Luffy ¿Qué? ¿Quién es ese? Pues que puto salvador Salud Ahí está El brindis Me gusta mucho el kimono Que lleva Luffy La verdad Está bonito, eh Los héroes comparten la carne Yo no quiero compartirla Claro, es mejor que piensen Que ha sido Mambo Quien se ha ganado Entonces Luffy re humilde, eh Luffy re humilde Re humilde Es que Max en catalán Se le llama Ruffy Por eso me salió sin querer Adiós ¿Qué quiere este ahora? Quisao, amigo Toma Panas ¿Quería pegarle o qué? Salud Ah, la uva su puta bola La uva su bola Jimeito solo me sabe mal Uf, Carrot Yo sé, igual no se acaba ya, eh Ay, no No me llores Que me pongo triste Esa es la idea A no ser Esa es la saga Más larga de One Piece De repente Luffy se vuelve Eji y esclaviza Todos como ha caído O de repente Se quita la máscara Y dice Yo soy Kurohige Por la cara, ¿sabes? De repente Oh, Kiemon con la mujer Qué bonito Qué bonito, la verdad ¿Se la voy a enseñar? Ahí está ¡Yuhuu! Fue por Luffy con cara de pocos amigos Por una sola razón El host Buggy Sí Cine? Cine Los nuevos Junkoos El puto Buggy por la cara, cabrón El puto Buggy Al final va a ser el puto rey de los piratas del Paggy, tío Paggy va a ser el rey de los piratas Pero Paggy, ¿por qué? Por la puta cara, cabrón Bueno, oficialmente Luffy es Yonkou Pero Paggy, tío Paggy es el One Piece Ay, Dios Paggy ni ve el Yonkou por la cara, tío A ver, lo de Paggy supongo que es por el poder militar Y porque es Paggy, tampoco tiene mucho más Pero, bro La pregunta es Joder, vaya forma de acabarlo La pregunta aquí es la siguiente Algo muy importante que parece que nadie Parece, porque algún listo habrá Técnicamente Técnicamente Kaido y Big Mom han palmado O sea, yo los doy por muertos ahora mismo, eh Yo los doy por muertos La pregunta es, ¿quién ha sido el listo? ¿Quién ha sido el listo que se ha quedado con la fruta del diablo? O sea, ¿quién se ha marcado un doflamingo y se las ha llevado? Cuidado con eso, eh Fuera bromas ¿Algún listo habrá habido? ¿Algún listo hay? ¿Algún listo ha pensado en eso? Hay un par de manzanas y... Paggy de Kichibukai a Yonkou Y de pronto hay dos piratas Tengo fe Total, eh Total ¿Cuál fruta? ¿Por la de Big Mom y la de Kaido, cabrón? No, no, la de Big Mom no está rota Por eso es Yonkou La de Big Mom está rotísima, cabrón Mira la portada del 25 Del capítulo 25 de One Piece del manga No, no No va a ser un... Oda lo hizo de nuevo, ¿verdad? ¿El 25? Pues está yendo muy atrás, eh El tomo Ah, el tomo Creo que lo tengo yo aquí No Mierda Tengo hasta el 20 solo Mierda Tengo hasta el 20 ¡Y! Casi Casi hago el... El ploda y épico A ver No, no Esto no puede ser Esto no puede ser Aposta, tío Esto no puede ser aposta Esta mierda no puede ser aposta No me toques los putos cojones, eh Esta mierda no puede ser aposta Entonces... ¿Y este de aquí quién será? ¿Este de aquí quién será? ¿Este de aquí quién será? Es... Es el hijo de Shanks Es el padre de Shanks Es... ¿Y la cabra? Nah, esto ha sido casualidad Esto no es... Esto no... O sea, no seré yo Quien le quita los críos ahora A Oda, eh Pero aquí os habéis fumado un porrito, eh Ahí igual os habéis venido un poco, eh Mira el One Piece El volumen No me voy a comer spoilers El tomo... El tomo... 105 No me voy a comer spoilers, ¿verdad? Pazo de cerdos ¡Carga, coño, Google De los cojones! A ver Han imitado Evidentemente Ha imitado el... El mismo que del... Lo ha imitado Evidentemente A ver, no lo veis, coño Lo ha imitado, evidentemente Evidentemente lo ha imitado Pero ahora está Carrot ¿No será que Carrot y la cabra son el mismo ser? A ver, no creo que está... No, no, no creo que el tomo 25 El tomo 25... El tomo 25 de One Piece ¿Qué arco abarca? El tomo 25 de One Piece ¿Qué arco abarca? Jaya No, no puedo tener planeado lo de Wano con Jaya, tío Es venirse arriba No me jodas O sea Yo Oda Que si los plots Que si el tiempo Ok Pero aquí ya Por los cojones Ahí igual os venís un poco arriba Carrot de Simsama Carrot de Simsama ¿Crees que Shanks es malo o bueno? Supongo que... Creo que Shanks no es malo ni bueno Shanks es Shanks Sí, pero no Creo que sea tan vasto, tío No creo que sea tan vasto para hacer estas mierdas A ver, en verdad es probable, eh O sea, a ver, en verdad es probable Si lo vienes fríamente es probable O sea, ha hecho referencias peores que esta Y más locas O sea, puede que sea probable Pero yo creo que ha sido más una casualidad Porque los tomos del manga que vende la gente ¿Los dibuja Oda? ¿Los tomos del manga los dibuja Oda? Cuando lo... para venderlos y tal Sí Uf, no sé qué decirte A ver, puede que haya sido casualidad Y la haya aprovechado También puede ser, eh Creo que pueden ser las dos Puede que sea casualidad que le he aprovechado O puede que sea... Todo calculado En cuyo caso, eh... Psicópata Te amo Pero psicópata ¿Capítulo del manga para qué? Creo que sea mejor que el anime, la verdad ¿Qué capítulo es del manga? ¿Para qué derrota a Im-sama? Oda, yo no cojo ¿Qué capítulo es del manga esto? ¿Que queréis que vea chat? Oda, eso no la vea real ¿Me lo decís o me voy? Eh, para la gente que vea esto en YouTube Eh, un buen like Para más One Piece Y que me interesa todos los domingos Y nos veremos mañana con... ¡Suscríbete al canal!